Música Hola diputada, ¿ya se registró para Estapalapa? Eh, hoy, hoy en la noche, hoy en la noche hago mi registro, es digital Eh, bueno, vamos a ver qué pasa ¿Cómo, cómo ve el ambiente? Muy bueno ¿Después de lo que se dio ya a nivel de gobierno? Pues precisamente, yo creo que son de las cosas que se están trabajando al interior de Morena Y pues yo veo con buen, buen ánimo a la militancia, a los dirigentes Eh, muchos me han ya manifestado su respaldo Por eso también me animo, porque es una alcaldía muy compleja, muy grande En donde coexisten muchos equipos, muchos liderazgos Pero sí, hay una gran mayoría que afortunadamente me están mostrando su respaldo ¿Tiene alguna encuesta que la favorece a que hayas mandado a hacer alguna? No, fíjate que... ¿O alguien haya hecho alguna parte? Pues fíjate, yo no mando a hacer encuestas, es muy caro, no tengo recursos para eso Pero sí conozco de encuestas que se mandan a hacer Y que afortunadamente en todas estoy a la cabeza Y no es una situación de otra índole Es, eh, pues 30 años, ¿no? De trabajo en Iztapalapa, en esa alcaldía que me vio nacer socialmente Y que ahí he estado, pues toda mi vida aportando Desde un trabajo legislativo que, pues ha sido sui generis Porque en su momento pude habilitar centros de salud, hospitales Mobiliario en escuelas, dinero para luminarias Lo que podía yo hacer desde mi ámbito legislativo Siempre fue pensando en, pues en las colonias y la gente de Iztapalapa El método de Iztapalapa